Hace tiempo que olvidé el sabor aguasalada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Pedacito de la Habana He bailado mil guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón One, one, canamera Y soy un good fella La vida en la plazuela Me caerán las humedas La sangre se me altera Quiero resucitar Pa' sobrevivir Me adentro en el humo de tus cigarrillos Acá vamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad La vida es tan bonita 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 La vida es tan bonita